Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video voy a estar mostrándoles mi mochila, la que uso todo el tiempo y voy a estar dándole una revisión detallada de todo lo que pueden encontrar en esta mochila que es la Lowe Pro AW450 que para mi es una de las mejores opciones y en este video les voy a dar los motivos por los cuales creo yo las deben considerar para llevarla en sus espaldas todo el tiempo como bien ustedes podrán ver tengo aquí mi mochila, ya la tengo hace aproximadamente dos años y me ha acompañado a lo largo de un montón de aventuras, desde trabajos simples en donde he ido a trabajar por mi propia cuenta llevando todos mis equipos hasta rodajes profesionales podríamos decir e incluso viajes de larga distancia siempre ha estado a la altura como verán es una mochila bastante robusta, un poco más grande de las mochilas a lo mejor de cámara convencionales porque no está necesariamente pensada para llevar una única cámara sino que esta va a un nivel más allá es una mochila de gran calidad, muy resistente, realmente la he llevado a un montón de lugares y como podrán ver ahora voy a profundizar tiene un montón de posibilidades de expansión y un montón de bolsillos para los cuales acceder a tus equipos pero vamos a empezar por lo que seguramente más le interesa que es el interior es una mochila que se abre desde atrás, siempre desde la espalda, eso es una ventaja por cuestiones de seguridad digo para que nadie pueda abrirtela por otro lado y simplemente vamos a abrir aquí y develar todo lo que tenemos aquí dentro como ustedes podrán ver es una mochila que tiene la posibilidad de configurar los diferentes compartimientos según ustedes llegaran a necesitar en función no solo de las necesidades sino también de todos los equipos que ustedes pudieran tener como ven hay un montón de espacio, yo aquí tengo mi gimbal, tengo posibilidad de llevar algunos lentes tengo la posibilidad de llevar mi drone aquí por ejemplo con sus respectivas baterías y su control remoto aquí tengo un pequeño pouch o un pequeño bolsito que viene incluido con la cámara en donde tengo una gran cantidad de accesorios que me son útiles en mi día a día tengo todos mis cargadores obviamente de varias cosas, cámara, gimbal y otros elementos este espacio en blanco que ven aquí lo tengo para mi cámara que obviamente está ahí grabando por eso no se las puedo mostrar, en definitiva un montón de posibilidades en lo que sería la parte de la espalda de la tapa tienen aquí tres bolsillos en donde ustedes van a poder obviamente llevar lo que quieran yo por ejemplo en este bolsillo de aquí tengo un montón de las baterías que suelo utilizar en uno de ellos y en la que abajo normalmente lo pueden utilizar para llevar diferentes cosas suelen ir los pasaportes o lo que sea, incluso hasta una tablet te puedo entrar acá en mi caso yo tengo aquí guardado este pequeño pouch en donde tengo un montón de cables que suelo utilizar este mismo también viene con la propia mochila aquí mismo dentro de esta tapa como bien podrán ver aquí tenemos el típico bolsillo de la notebook que abriéndolo vamos a poder ver que yo aquí tengo mi notebook es una notebook que si no me equivoco es de 15 pulgadas en realidad esta es un poquito más grande es de 15,3 pulgadas esta es la Lenovo i545 déjenme un comentario abajo si quieren una review de esta notebook pero lo que les quería decir es que siendo esta notebook un poquito más gruesa de lo normal y un poquito más grande de lo que te supuestamente permite la mochila igualmente entra en este compartimiento lo que no quiere decir que entre de manera sencilla en realidad me costó mucho lograr que pudiera entrar hasta que descubrí el pequeño truco que simplemente es ubicando la notebook aquí y haciendo fuerza de esta manera llevando la computadora hasta adentro va a cerrar sin ningún tipo de problemas el motivo por el cual yo elegí esta mochila es porque tiene muchísimas posibilidades de expansión y por sobre todas las cosas tiene un tamaño por encima de la media lo que me permite a mi directamente guardar mi gimbal que es un C1 Crane 2 algo que me facilita mucho las cosas principalmente cuando trabajo solo porque ya no tengo que estar llevando para todos lados una maleta o una valija aparte para el gimbal incluso puedo llevar el drone aquí dentro uno de los motivos por los cuales compré el Mavic Air y no otro drone más grande digo lo puedo llevar aquí y tener absolutamente todo en la mochila es esencial poder contar con una mochila que te permita y te ofrezca esas posibilidades después los diferentes compartimientos y las cosas que uno va llevando van variando en función del trabajo que uno quiera ir a hacer vamos a cerrar la mochila y como ustedes podrán ver está bastante cargada lo que no significa que la mochila no cierre sin ningún tipo de problemas y además déjenme decirle que la he cargado mucho más que esto y los cierres nunca me han mostrado después de dos años de uso ningún tipo de falencias siguen estando como el primer día muy resistentes todo el tiempo como ustedes verán pueden acceder a la mochila ahora desde su parte superior aquí tengo el bolsillo del cual les hablaba este bolsillo suelo accederlo de esta manera me resulta mucho más fácil tengo a lo mejor unos filtros para el drone algunos tengo un filtro ND para mi cámara y algunas otras cosas más como unos pequeños paños y cosas por el estilo y no necesariamente ocupa lugar extra porque queda ubicado en una parte que no molesta o no involucra las otras cámaras normalmente los filmmakers que son de verdad como yo utilizan este compartimiento para poner aquí una cámara probablemente con un lente largo incluso como ustedes verán el lente puede ir hacia abajo y de esa manera pueden acceder a esto de manera rápida porque ustedes si no piensen que vendrían trabajando a lo mejor con la mochila podrían venir directamente de hacer lo que están haciendo simplemente sacarse la mochila y poder acceder a esta parte y lo que yo suelo hacer en mi caso como ustedes verán tengo aquí ubicado el gimbal lo que me permite rápidamente poder sacarlo y directamente estar preparado para ya poder utilizarlo algo que yo suelo hacer muchas veces también como tengo también una Sonya 6300 además de mi cámara principal es incluso ya tenerla balanceada aquí me entra en la mochila con lo justo pero entra sin problemas y de esta manera yo puedo rápidamente tener un gimbal y una cámara estabilizada y poder tenerlo a disposición de una manera muy muy veloz algo que me ha ayudado muchísimo gracias a esta mochila para poder captar esos momentos que uno no se puede perder así que si ustedes tienen un gimbal y tienen una mochila en donde el mismo pueda estar bien ubicada les recomiendo esta y sepan que el Zhiyun Crane 2 entra perfecto por fuera como bien podrán ver es muy resistente si este bolsillo que yo les dije acá tiene también una cobertura escuchen el sonido mucho más robusta para evitar cualquier tipo de golpe que pueda venir por la parte superior aquí tenemos a sus costados en ambos lados otros bolsillos en este caso yo lo utilizo para guardar por ejemplo algunos artículos de limpieza de lentes este incluso también un pendrive esas cosas a las cuales querés acceder rápido sin tener la necesidad de abrir todo este bolsillo es muy útil y del otro lado tenés otro que es exactamente igual que yo lo utilizo por ejemplo para guardar este portatarjetas que tengo aquí fíjense que incluso viene con este pequeño cinto de seguridad para que no se pierda las tarjetas están siempre aseguradas sin ningún tipo de problemas obviamente ustedes lo pueden utilizar para lo que les interese y también en los laterales debajo de cada uno de estos bolsillos tienen estos cierres que les permiten acceder de nuevo al interior de la mochila en este caso yo suelo tener mi cámara aquí y poder guardarla directamente y acceder a ella rápido y algo que suelo hacer en combinación a lo que les mostré antes del gimbal es poder estar trabajando en esos lugares en donde te necesitas mover rápido tal vez llevar la cámara a donde yo lo necesite y rápidamente sin siquiera sacármela puedo directamente abrir aquí y acceder en este caso a lo que sería la cámara a cualquier cosa que ustedes puedan tener aquí y de esta manera poder trabajar muchísimo más rápido sin ningún tipo de inconveniente esta posibilidad de acceder a lo que sea que tengas acá del lado derecho también obviamente la tenés para acceder al lado izquierdo en este caso yo como no suelo tener nada acá les he agregado incluso este pequeño accesorio que lo que me permite es agregar por ejemplo un trípode como este que tengo acá un trípode Benro un trípode viaje no se preocupen en este momento no tengo puesto el cabezal porque lo tengo ubicado en esa cámara para sostenerla pero normalmente lo que suelo hacer es tomar dos patas del trípode ubicarlo aquí sin ningún tipo de problemas ajustarlo aquí y tengo estos ajustes aquí personalizados que puedo utilizarlos para mayor seguridad por ejemplo uno aquí y el otro aquí debajo ustedes pueden elegir si tener uno o dos sin ningún tipo de problemas y rápidamente de manera muy cómoda si ustedes tienen un ajuste que necesitan ajustar un poco más directamente van a poder de esta manera ajustarlo como quieran ya garantizar que su trípode o lo que sea que quieran llevar acá va a estar completamente asegurado estos pequeños ajustes también vamos a ver son personalizables lo que significa que yo directamente puedo venir aquí vamos a desajustar acá para hacerlo de una manera más cómoda y directamente sacarlos y ubicarlos donde yo quisiera ¿por qué es esto interesante? porque pueden ver ustedes que el diseño de la mochila tiene todas pequeñas franjas como estas en la parte trasera de la mochila y también en sus lados y esto significa que cualquiera de estos accesorios que ustedes tienen aquí lo van a poder ubicar acá de esta manera ajustarlos y de esta manera personalizar lo que ustedes quisieran por seguridad para poder llevar este tipo de cosas como trípodes tal vez algún monopié incluso una botella o cualquier tipo de accesorio que necesiten por fuera de la mochila si es que no le entra dentro y poder asegurarlo de la manera que ustedes consideren como verán también así como yo he agregado este accesorio aquí para mi trípode he agregado otro aquí en el caso de que necesitara otra cosa ambos estos también vienen con la propia mochila pueden seguir adquiriendo accesorios por separado o incluso por qué no improvisar sus propios accesorios si les sirve de utilidad en la parte trasera de la mochila es decir la parte que va directamente confrontada con tu espalda tiene este diserio que les va a permitir lograr que de alguna manera la mochila respire para cuando pase mucho tiempo con ella y están formadas de un material como muy esponjoso que les va a servir para obviamente mayor comodidad los brazos de la mochila son muy resistentes y cuentan también con la posibilidad de agregarle cualquier tipo de accesorio como por ejemplo yo tengo este accesorio de una GoPro aquí y lo tengo ahí directamente sin que se salga nunca además ustedes van a poder colgar la mochila de esta manera y tienen en la misma la posibilidad de añadir estos ajustes para tanto su pecho como su cintura esto seguramente va a ser muy beneficioso para aquellos de ustedes que piense en la mochila para viajes largos además en este ajuste de la cintura tienen otro ajuste en donde también encuentran un montón de bolsillos tienen uno a cada lado y yo particularmente los utilizo para agregar algunos accesorios que necesito tenerlo bien al alcance como por ejemplo algunos auriculares o los utilizo para guardar alguna que otra correa de cámara que normalmente no uso este accesorio que tienen aquí si a ustedes les pareciera que les molesta esto se puede sacar directamente para personalizarla al máximo otro pequeño detalle que tiene esta mochila es que debajo de ella van a encontrar este sistema de protección para esos momentos tal vez en donde ustedes se encuentren porque no en una selva amazónica necesiten proteger sus equipos de la naturaleza como bien incluso se estira para que puedan proteger cualquier tipo de accesorio que tuvieran utilizado también por fuera esto es una protección que obviamente en el 99% de los casos no la van a utilizar y se puede guardar de manera muy sencilla en la parte inferior de la mochila así que en definitiva como ustedes bien podrán percibir es una mochila muy muy interesante que tiene un montón de ventajas creo que cubre todas las necesidades que ustedes pueden tener como filmmakers y muchas más creo que es una mochila que les va a permitir ir un paso más allá tal vez ni siquiera se les recomendaría a los que recién están empezando sino que se les recomendaría a aquellos de ustedes que suelen trabajar mucho por su propia cuenta y que tienen varios equipos que cuentan con un gimbal que cuentan con un drone que cuentan con una cámara y varios lentes porque no o dos cámaras les va a servir muchísimo van a poder anexar un montón de cosas trípode monopie o lo que se les ocurra y como verán en el exterior tiene también una gran posibilidad de expansión van a poder llevar su propia notebook si así lo desean y en cuanto a términos de calidad de construcción también es muy resistente como bien les dije la vengo usando hace dos años y como ustedes podrán ver está prácticamente nueva y personalmente tampoco no he notado nunca que se haya roto en algún lado todos los cierres funcionan de manera perfecta y déjenme decirle que la he exigido bastante porque hay momentos en donde tengo que ir a algún rodaje y realmente tengo que llevar un montón de cosas la he cargado con un montón de peso y así y todo sigue estando como nueva espero que este video les haya servido necesito que me comenten un par de cosas si les interesa que haga más videos como este mostrándoles algunos de mis equipamientos comentenme que equipamiento a lo mejor les gustaría ver si tienen una mochila díganme que modelo tienen si conocen otra recomiendenmela también siempre está bueno conocer un poco más no se olviden de activar la campanita porque voy a estar subiendo nuevos videos en estos días y como siempre les digo cualquier muestra de afecto en forma de like suscríbanse y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!